Vamos a hablar a continuación de básquetbol y de un gran exponente de la nueva generación de jugadores chilenos como es Ignacio Arroyo, que por supuesto siempre está dispuesto a defender los colores de la camiseta nacional. Ahora se prepara junto a todo este joven grupo de jugadores, Rumble Sudamericano 21, los detalles a continuación en la siguiente nota. Ignacio Arroyo y un nuevo desafío con la selección. El joven base nacional será parte del elenco chileno que disputará a partir de la próxima semana el Sudamericano U21 en Salta, Argentina. Ya con un par de temporadas en Estudiantes de Madrid en España, Arroyo es uno de los más experimentados del equipo y recientemente viene de disputar el premundial U18 en Canadá, donde el elenco de Galolara arrozó la clasificación. Pese a no acceder a la Copa del Mundo, Arroyo guarda buenos momentos de la cita en Canadá y desde ya se plantea ir con todo al Sudamericano. Si bien no logramos lo que queríamos, pero personalmente me sentí bien y colectivamente creo que fue un buen grupo. Yo creo que bien, estamos tratando de acoplarnos como equipo, aprovechando estos días como entrenamiento y para darlo todo al Sudamericano. Dos premundiales en el cuerpo ya tiene Ignacio Arroyo, el de Valdivia en 2016 y el ya mencionado en Canadá. Altísima exigencia en ambos torneos, donde para él, lo vivido en la región de Los Ríos fue algo inolvidable. En comparación de los equipos, yo creo que los mejores equipos estuvieron en Valdivia. Si bien Estados Unidos ahora ya tiene seis jugando la NBA, creo que igual va a tener algunos en la NBA de este equipo, pero la competencia creo que estuvo más fuerte, no mirando en menos, pero creo que fue más fuerte en Valdivia. Europa es su presente, a puertas de terminar el colegio y a cada vez más adaptado a la vida en el viejo continente. Arroyo entre risas, no puede disimular cuál es su principal dolor de cabeza dentro de una sala de clases. Al principio, el tema de entrenar y estudiar, el tema de cuántas horas tenía que entrenar y acomodarme los horarios y todas esas cosas. Pero con el tiempo me fui acostumbrando y ya estoy bien allá, en ese sentido. No, está complicado, pero allá me ayudan, me ponen un profesor y mis compañeros también me ayudan, así que vamos a tratar este año que nos vaya mejor que el anterior. ¿Es verdad que química es el ramo que más te cuesta? Química y sí, es el que más me cuesta. Sí, es que no, sí, es el que más me cuesta. Santiago 2023 aparece en el horizonte. Un equipo consolidado y una generación que va encrechendo deberían conformar la nómina final. Pero un equipo donde Arroyo quiere estar a toda costa. Yo creo que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo y juntamos todas las camadas, más los jugadores que no pudieron estar en esta selección por X motivo, formaríamos un buen grupo y podríamos darle pelea a todos. Hay que entrenar duro ahí para ganarse un puesto en esa selección. Ignacio Arroyo, ad portas de otro sudamericano con la selección chilena. Experiencia de sobra del base, que ya es parte del recambio cestero de nuestro país. Gracias por ver el video.